Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Condecíte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracia por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y nadie quiere por eso te digo yo Abrázame 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 muy fuerte amor manténme siempre así Abrázame Abrázame muy fuerte amor manténme así a tu lado A tu lado Hoy quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor yo nunca de dolor he sido para ti dar yo Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí Era alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene No se detiene amor Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame 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 Como si fuera la última vez No sé cuánto tiempo te tendré Abrázame Abrázame muy fuerte amor que el tiempo es tu amor Abrázame Abrázame Porque al mirar al cielo yo siempre agradezco por la bendición de tenerte a mi lado Abrázame 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 Brázame Abrázame Yo quiero agradecerte amor Que lo que tú me has dado Abrázame ¿Cómo controlar las puñas si en final volviste con esa mujer? Tú bien alimentaste el odio para que al fin y al cabo no pudiera ver La cobardía para aceptar que tú aún la amabas Utilizaste la estrategia más barrada para engañarme Mírame bien y llévate el dolor que hay en mis ojos Mírame bien, saborea de una vez mis labios rojos Para que nunca más me vuelvas a besar, esta fue la última vez No me llevo los rencores, pues de ti me llevo algo que aprender Nunca debes confiar en alguien que te engañe más de una vez Quiero unirar Nunca sepaste que aún la amabas Utilizaste la estrategia más barrada para engañarme Mírame bien y llévate el dolor que hay en mis ojos Mírame bien y llévate el dolor que hay en mis labios rojos Para que nunca más me vuelvas a besar, esta fue la última vez Mírame bien y llévate el dolor que hay en mis labios rojos Ya lo nuestro terminó, esta fue la última vez Mírame bien y llévate el dolor que hay en mis labios rojos Esta fue la última vez Si quieres tómame una foto Porque nunca jamás en tu vida me vas a ver Ya lo nuestro terminó Esta fue la última vez Mírame bien Mírame muy bien por última vez Que llegó la hora de decir adiós Curva my friend ¿Con quién? Pues con Easy Te dejé mi corazón abierto y tú me lo pisaste Yo de enamorada creí en tu palabra pero me engañaste Oye, yo no quiero que te des cuenta que hoy estoy cerrando la puerta por siempre Pero antes de darte la vuelta aprovecha y mírame bien No te equivoques Mírame bien En fin Ya se acabó, ya se acabó No sueñes con volver Sueña, sueña vida mía Pero no olvides tu cobardía Ya se acabó, ya se acabó No sueñes con volver Eso para mí sería una pesadilla No vayas a pensar que me puedas convencer Lo he decidido No seguiré un minuto más Por ti mi vida he dejado en el olvido Y eso a cualquiera le hace mucho mal He juntado fuerza para explicarle a mi corazón Porque el lugar que antes yo ocupaba Te queda vacante para un nuevo amor He jurado ante el cielo Aunque me cueste la vida Comenzaré de nuevo y te podré olvidar Hoy me juro a mí misma Que por cada una de tus mentiras Tú pagarás, ya lo verás Y al igual que yo también sufrirás Hoy me juro a mí misma Que aquella persona que tú conocías No será ya nunca más La tonta niña que te supo amar Y te podré olvidar He juntado fuerza para explicarle a mi corazón Porque el lugar que antes yo ocupaba Hoy queda vacante para un nuevo amor He jurado ante el cielo Y aunque me cueste la vida Comenzaré de nuevo y te podré olvidar Hoy me juro a mí misma Que por cada una de tus mentiras Tú pagarás, ya lo verás Y al igual que yo también sufrirás Y hoy me juro a mí misma Que aquella persona que tú conocías No será ya nunca más La tonta niña que te supo amar Y te podré olvidar Comenzaré de nuevo Y yo te juro que Te podré olvidar Hoy tengo la fuerza para olvidarte Te juro no hay marcha atrás Hoy comenzaré de nuevo Tú ves Y yo te juro que Te podré olvidar Hay un mundo por delante Sin ti yo voy a trompar No te equivoques Es lisis Michael Profesor Michael Profesor Sigo adelante aunque tú no me lo creas Yo te juro que Le podré olvidar Este golpecito no lo vuelves a tocar jamás Yo te juro que Es que tú no lo mereces Y nunca me supiste amar Yo te juro que Te podré olvidar Y por eso ante el cielo Yo te juro que Te podré olvidar Me juro a mí misma Que por cada uno de tus mentiras Tú pagarás Ya lo verás Y al igual que yo También sufrirás Hoy me juro a mí misma Que aquella persona Que tú conocías No será ya nunca más La tonta niña Que te supo amar Y te podré olvidar Y te podré olvidar Dos siguen juntos Y te podré olvidar Y te podré olvidar Y te podré olvidar Y te podré olvidar Que soy la misma Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido Y que mi corazón Sigue creyendo Sigue creyendo Sigue creyendo que me amas Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Paso el tiempo Siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Dicen que si me quisieras Vivirías conmigo Pero es ella tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo solo Y esperar por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Aquí en mi cama Y que de mí Que soy la misma Y es el mismo amor Que no te olvido Y que mi corazón Sigue creyendo Que me amas Por eso Pregunto Que de mí Que de mí Yo me pregunto Que de mí Que de mí Que de mí Yo me pregunto Que de mí Si es que te sigo amando Y no pasa nada Que de mí Yo me pregunto Que de mí Dicen que no la dejarás Sola en su cama No te equivoques Es esa La enfermera De la salsa Eso Eso Aquí we go Nuestras vidas, dime a quién tú amas Dices que te has cansado ya De mi manera exagerada de reír Que mis caprichos no te van Y que estás harto de escucharme presumir Pero igual tienes que admitir Que te vuelves loco cuando rozo tu nariz Si no es así, explícame por qué Aún estás aquí A que no te vas A que no te atreves a matar La poquita fe Que nos queda para continuar ¿A quién pretendes engañar Con ese cuento de partimentos del corazón Que ya te di A que no te vas No me engañes otra vez Como una niña que no quiero obedecer Déjame ser tal como soy Que mis defectos no marchitan lo que doy Si el sol apenas comenzó a salir Porque sufrir A que no te vas A que no te atreves a matar La poquita fe Que nos queda para continuar ¿A quién pretendes engañar Con ese cuento de partimentos del corazón Que ya te di A que no te atreves a matar ¿Con qué derecho tú? ¿Con qué derecho yo? Ponerle fin a este tesoro de los dos ¿Por qué dejarte ir? ¿Por qué te vas a ir? Te desafío, ay, a que no te vas Here we go Dices que no quieres pero aún aquí estás A que no te atreves, a que no te vas Yo sé que no vas a cruzar esa puerta Y este corazón no vas a dañar Dices que no quieres pero aún aquí estás A que no te atreves, a que no te vas Tú no vas a poner en riesgo esto que tenemos Si tú y yo sabemos que te amo y me amas más ¡Hey! No te equivoques ¡Eh, sí, sí! A que no te atreves Ya déjate del juego, sabes con mucho que me quieres No me vas a dejar porque no te conviene A que no te atreves Es que siempre te doy tanto, quizás más de lo que mereces Así que trévetelo, te demuestra los pantalones que tienes Por algo tan simple, te fuiste de mí Tantas veces me dijiste que me amaba Y fueron tantas las veces que me lo creí Y ya llega la madrugada y solo ver mi almohada Por un problema tan simple te fuiste de mí En quien voy a creer de ahora en adelante Si lo más grande en mi vida siempre fuiste tú Y viví la fantasía de que tú eras bueno Fuiste mis noches, mis días Tú fuiste mi luz Dime dónde está el amor Dime dónde está el amor que lo ando buscando Dime dónde, cuándo y fue que te perdí Dime si lo ves pasar que lo estoy buscando Si no estás aquí, no serás feliz Si al llegar la noche tan solo ver tu almohada Por algo tan simple te fuiste de mí Yo te extraño mi amor Al llegar la madrugada Siento que me estaba dando corazón No tenerte aquí en mi cama Si al llegar la noche tan solo ver tu almohada Por algo tan simple te fuiste de mí Me duele perderte, me duele ser tuya Porque aún te tengo en mi mente Y de encontrar otra como yo Tú no tendrás esa suerte Si al llegar la noche tan solo ver tu almohada Por algo tan simple te fuiste de mí Y caminan los amantes bajo el aguacero Muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Por el amor que te he dado Que se murió en un momento Si al llegar la noche tan solo ver tu almohada Por algo tan simple te fuiste de mí Porque un día para otro dices que te vas Te vas, te vas, baby Yo te aseguro que tú aquí no regresarás Te vas, te vas, baby Porque aunque te recuerdo Porque aunque estés llorando Te vas, baby Yo sí valoro lo que tengo Y conmigo no jugarás Y te llevo en mi querer Ja, ja, ja That's right Here we go Porque aunque estés sufriendo Porque aunque estés llorando Valoro lo que tengo Valoro lo que tengo No, no Yo no te estoy yo Quédate por allá Porque aunque estés llorando No aguanto más Porque aunque estés llorando Este dolor Tantas mentiras Tantas mentiras Trabando por tu querer Por tu culpa Conocí la soledad Conocí la soledad Aprendí a sufrir Y dejé de amar Sin decir adiós Hiciste fin a nuestro amor Daba mi vida Por escuchar tu voz Y al perderte lloré Lloré en todas las madrugadas Malveje las noches En que mi cuerpo Todo te entregaba Conocí tu nombre Conocí tu nombre Todos los días De la semana Hasta que comprendí El daño Que tú me causabas Nada Yo solo fui tu nada Después que me decías Que me amabas Nada Y nada más Nada Después que me decías Que me amabas Y a perderte Lloré Lloré En todas las madrugadas Malveje las noches En que mi cuerpo Después que me decías Después que me decías Que me amabas Que me amabas Nada Yo solo fui tu nada Yo solo fui tu vida Una pasión desemplegada Nada, nada, nada Nada Yo solo fui tu nada Fui tu juguete Nada más Tu diversión En la cama No te equivoques Ese y ser La enfermera de la salsa Here we go Eres on Nada Nada Yo solo fui tu nada Y eso que tú me decías Que me amabas Que me amabas Pero nada, nada Nada Yo solo fui tu nada Yo solo fui esa mujer Que te gustaba Nada Yo solo fui tu nada Una copa sin licor Así quedó nuestro amor Desecho el albata El albata ¡Uh! ¡Eh, sí, sí! ¡Hueva! Nada Yo soy para ti Nada Nada Tú eres para mí Nada Esos besos que nos dimos Nada Ya no queda nada Nada Yo solo fui tu nada Nada Eres agua pasada Hoy has vuelto a mí Diciéndome Sé que tu vida Que tu vida sin mi amor Ya no es nada Que te has convencido Que no era yo Simplemente una ilusión Una tonta ilusión Hoy has vuelto a mí Hoy has vuelto a mí Y llorando Me has pedido que olvide lo pasado Que estás arrepentido Y que esta vez será mejor para los dos Hoy ¿Qué vienes a buscar? Si nada podrás encontrar Tú te llevaste todo Lo mejor de mí Hoy No encontrarás mi alma Con deseos de perdonar Olvida para siempre lo Que antes fui Y vete ya Es que no vale ya la pena Volverlo a intentar Hoy Hoy has vuelto a mí Como si el ayer Nunca hubiese existido Entre nosotros Qué pena me da Saber que una vez Fuiste tanto para mí Hoy ¿Qué vienes a buscar? Si nada podrás encontrar Tú te llevaste todo Lo mejor de mí Hoy No encontrarás mi alma Con deseos de perdonar Olvida para siempre lo Que antes fui Y vete ya Es que no vale ya la pena Vuelvelo a intentar Yo no sé Es lo que vienes a buscar Si ya no queda nada Después de tanto daño Que me hiciste Dime ¿Qué es lo que esperas? Yo no sé ¿Qué es lo que vienes a buscar? Si ya no queda nada Luces tan patéticos Llorando así para allá Y límpiate la cara Yo no sé ¿Qué es lo que vienes a buscar? Si ya no queda nada Ay, deja esa actuación de novela Ya no soporto tu trauma ¿Qué te creía? Así No te equivoques Es Isis Llorando así para allá Realmente te vi que entregarte esta mala noticia Hoy ya no queda nada Pero de este cuento ya no eres el protagonista Hoy ya no queda nada No soy la misma que buscaba Soy una mujer cambiada Y no te voy a perdonar Porque ya no queda nada Nadita de nada No te quiero más, ya no queda nada Fue una relación fracasta No te quiero más, ya no queda nada Cállate que tu boca me tiene cansada No te quiero más, hace mucho tiempo Que no eres dueño de mi alma Pues anda y vete ya Que aquí tu historia se acaba Ya no me importa si quieres a otra Ya no No me desvelo si llegas juntamente a mi cama Ya no me importa si fijes cariño Ya no Es el momento preciso para que te vayas Ya no me importa Disponcresía Quien no te conoce Cree que es mentira En tu equipaje Tener un espacio para esos besos que siempre me hicieron Con amor Ya no me importa si duermes conmigo Si ella es tu amante o son solo amigos Si en tu camisa Si en tu camisa sus labios pintados Este reflejo que te haya besado Ya no me importa si hueles a ella Ya no me importa si hueles a otra Ya no me importa si hueles a otra Y yo ya no Es el momento preciso para que te vayas Ya no me importa tu hipocresía Quien no te conoce Quien no te conoce Quien no te conoce Cree que es mentira Que en tu equipaje te deje un espacio Para esos besos que siempre me hicieron amor Ya no me importa si hueles conmigo Si ella es tu amante o son solo amigos Si en tu camisa sus labios pintados Este reflejo que te haya besado Ya no me importa si hueles a ella Quien es más linda o quien es más bella Ya no me importa porque ha terminado Nuestra novela Ya no me importa Ya no me importa Si hueles a ella o estás junto a ella Eso a mí ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa Ya yo te dije que tu amor no me hace falta Nuestra novela terminó Fue una temporada muy corta No te equivoques No te equivoques Ya no me importa No te equivoques No te equivoques No te equivoques No me importa No te equivoques Y no vuelvas más Porque si regresas mi cama Estará ocupada No te equivoques 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 Dime, ¿fue qué me engañaste? Diciendo cosas que jamás sentiste dentro de ti Quiero saber, ¿qué razón tuviste? Si mi cuerpo era todo tuyo, si tu mente era mi sentir Amigo infiel, tuviste de mí todo lo que quisiste tener Y a ella le regala las caricias que en el ayer Amigo infiel, corrían todas por mi cuerpo sintiéndome mujer Dime, ¿por qué me fallaste? Si cada paso que daba en mi vida Lo daba por ti Quiero saber, ¿qué razón tuviste? Si mi cuerpo era todo tuyo, si tu mente era mi sentir Amigo infiel, tuviste de mí todo lo que quisiste tener Y a ella le regala las caricias que en el ayer Amigo infiel, corrían todas por mi cuerpo sintiéndome mujer No sabes cuánto amor pude sentir por ti No sabes cuánto dolor has causado en mi Amigo infiel, tuviste de mí todo lo que quisiste tener Y a ella le regala las caricias que en el ayer Amigo infiel, amigo infiel, corriendo todas por mi cuerpo sintiéndome mujer Dime, dime por qué Quiero saber por qué Ahora a ella le regalas cariño Amigo infiel Dime por qué me dejaste Dime que yo te fallé Quiero saber por qué Ahora a ella le regalas cariño Amigo infiel Yo te di todo Y ahora se lo das a otra mujer No te equivoques Esisis No sé qué razón tuviste Pásame lo que me hiciste Amigo infiel Tendré que mi cuerpo, mi alma Tendré que toda mi ser Tendré que mi corazón tuviste Pásame lo que me hiciste Amigo infiel Dime cuál es el motivo De no querer estar conmigo Qué rico No te equivoques No sé qué razón tuviste No sé qué razón tuviste Cómo pudiste Pásame lo que me hiciste Siempre me mentiste No sé qué razón tuviste Bandolero, traicionero Amigo infiel No sé qué razón tuviste Y no entiendo el por qué Pásame lo que me hiciste Si lo que hice fue mate No sé qué razón tuviste El musterón, mujeriego Amigo infiel No sé qué razón tuviste Fuiste tú mi peor error Pagarás por tu traición Oh yeah Amigo infiel No te equivoques Es easy Te curaré Te curaré Te curaré Te curaré Con ese ritmo que yo te traigo Con ti te curaré Escucharé Te curaré Así Te curaré Con ese ritmo que yo te traigo Con ti te curaré La enfermera llegó Para sanar tus heridas No importa cuál sea tu problema Te traigo la medicina Te voy a inyectar Te voy a inyectar Con esta música rica Y en unos pasos te olvidarás El mal que existe en la vida Te traigo la cura Te traigo la cura Te traigo la cura Mi gente Vacila con mi rumbo Te traigo la cura Te traigo la cura Te traigo la cura Mi gente Vela con mi rumbo Te cura Curaré Te curaré Te curaré Con ese ritmo que yo te traigo Yo a ti te curaré Te curaré Te curaré Con ese ritmo que yo te traigo Yo a ti te curaré La enfermera llegó Y traigo suero de sabor Para ayudarte Olvida las penas Para quitarte el dolor Ven a la pista Muévete sin pensar Y verás que mi ritmo cura La infelicidad La enfermera llegó Cantando para el bailador No hace falta ninguna pastilla La receta de salsa es mucho mejor La enfermera llegó Ya llegó Cantando para el bailador No, 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 no hay por qué llorar Que mi ritmo es un carnaval Ven más y danos Y un hijo Con quien Pues con ese Y chico La enfermera llegó Y yo te traigo la cura El secreto Para limpiar el dolor La enfermera llegó Bailando se olvidan las penas Así lo dijo el doctor La enfermera llegó No te enfoques en los manos Echa pa'lante Así te lo digo yo La enfermera llegó Bailando y guarachando La enfermera te cura el dolor Esa soy yo Baila, baila ¡Baila, baila, 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 bailia, baila! No te preocupes No te preocupes Que tengo la medicina pa'l sabor La enfermeranza soy yo y traigo la medicina pa'l sabor Isis y Nino Cegana No te equivoques Pati Quiero revivir contigo ese amor que a mí me falta Y que sigue allí dormido aunque no me digas nada Quiero revivir lo nuestro y cuidarte con mi alma Pero ya cambié, lo acepto aunque tú no lo esperabas Me enfríe, me perdí, no encontré Ese amor solo Dios sabe que Quiero darte lo mejor de mí Quizás solo es la costumbre, no es el fin Tratando Esta vez de recuperarte De sentir Ese fuego que había antes Te liberí Nunca fue mi intención borrarte De mi vida si fuiste parte de mi existir Ya no te quiero fallar Por eso vuelvo a tu vida Me comprometí a cambiar y a darte el resto de mis días Hoy te quiero ilusionar Sin temores, sin mentiras Me propuse ya salvar Lo que yo por ti sentía Me enfríe, me perdí, no encontré Ese amor solo Dios sabe que Quiero darte lo mejor de mí Quizás solo es la costumbre, no es el fin Tratando Esta vez de recuperarte De sentir Ese fuego que había antes Te liberí Nunca fue mi intención borrarte De mi vida si fuiste parte de mi existir Eso Tratando Tratando Quiero darte lo mejor de mí Tratando Para revivir lo nuestro Y darte mi alma Tratando Tratando Todo tu amor yo quiero sentir Tratando Ese fuego que había antes Dentro de mí Oye me hiciste Dímelo Nino Hay que perdonar Y que dime el amor Tratando Con eso vuelvo a tu vida y sigo Tratando Tratando De volver a enamorarte Y que vuelvas conmigo Tratando Tratando Reconozco Reconozco que también fallé Tratando Pero voy a demostrarte Que por ti cambiaré Eso La La Olvidemos el pasado Seguiré tratando Mi amor Tratando Cuidado 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 El cielo Me ha visto Me ha visto caminar Descansa Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Así fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Pues se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Sin dejando el tiempo Las toca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Fuiste tú La que mi amor no valoraste Mientras yo todo lo entregaba Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Me dañaste el corazón Si el cielo es lo que quería No, no importa lo que pensaba Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Me mata, me quema por dentro Y en acabo con lo nuestro Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Y yo soy Edwin El Calvito Rex Fuiste tú Soy ese Fuiste tú El Perrero de la Salsa Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Siempre intentando animarlos con mi ritmo y mi sabor Cuando subo el escenario, mi cuerpo vibra de emoción Hay rumba en mi calendario, me siento de lo mejor Mi alma ya no llora, sigo su ator ahora Mi alma ya no llora, si la vida es tan sabrosa Mi alma ya no llora, sigo su ator ahora Mi alma ya no llora, si la vida es tan sabrosa Aunque nos toque vivir los desmanes y sufrimientos Aquí les canto feliz, haciendo lo que más quiero La vida no es pa' sufrir, por eso mi alma no llora Mi salsa les traigo aquí, bailando sobre la sombra Hoy mi gente voy cantando sin pena en el corazón Siempre intentando animarlos con mi ritmo y mi sabor Cuando subo el escenario, mi cuerpo vibra de emoción Hay rumba en mi calendario, me siento de lo mejor Mi alma ya no llora, sigo su ator ahora Mi alma ya no llora, si la vida es tan sabrosa Mi alma ya no llora, sigo su ator ahora Mi alma ya no llora, si la vida es tan sabrosa Aunque nos toque vivir los desmanes y sufrimientos Aquí les canto feliz, haciendo lo que más quiero La vida no es pa' sufrir, por eso mi alma no llora Mi salsa les traigo aquí, bailando sobre la sombra Hoy mi alma ya no llora Hoy estoy feliz, la nostalgia ya no me aboca Hoy cantando a toda hora Canto con sabor pa' el niño y la señora Hoy mi alma ya no llora Oye, mi tumba, hoy una salsa sabrosa Hoy cantando a toda hora Lo malo se acabó, lo bueno viene ahora Here we go ¿Con quién? ¡Fueco ese! Hoy mi alma ya no llora Estás sorriendo de tanta emoción Estoy cantando a toda hora Gracias al amor que expresa tu corazón Hoy mi alma ya no llora Ahora viene el ritmo de mi tambor Estoy cantando a toda hora Mi canción y tu alegría, tremenda combinación Hoy mi alma ya no llora Hoy mi alma ya no llora Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Siempre me gustó tu swing Como tú cantas la salsa Choco tú eres la rumbera Que representa mi patria Choco tú eres la rumbera Que representa mi patria Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Son muchos años cantando Salsa para el bailador Y si tú bien representas La nueva generación Y si tú bien representas La nueva generación Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Son dos mujeres en una salsa Son dos mujeres con mucho orgullo Haciendo bailar al pueblo Dos mujeres para el mundo Gracias por cantar conmigo Es un sueño realizado No tienes que dar las gracias Se será para eso estamos No tienes que dar las gracias Para eso estamos Las mujeres representando Las mujeres representando la salsa Las mujeres representando la salsa Alianza de salseras Inyectando fuerza y sabor Las mujeres representando la salsa Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy a seguir cantando Hasta que enciera mi alma Easy la primera de la salsa La salsa es mi vida La salsa me la gozo Yo lo que traigo es salsa Para quitarte el dolor Y lo choco Gracias por la invitación También tú cantas bonito Cántalo Easy Es que somos dos salseras Que vienen de Puerto Rico Papi, la ele pati Con chocoro, con chocoro Ay Y lo choco Dos coquieñas cantando Uy, nos quedamos con el sitio Cántalo Easy Cuando canto con lo choco They are me feels so good Y lo choco Soy salfera de la mata La chocolocochosa mayor Cántalo Easy Soy la enfermera de la salsa Trayendo sabor Tremendo Montechoco DJ Sabor La vida Y sin la enfermera de la salsa Y esto solo sabor Lo choco No me queda Lo choco Pero no me queda Lo choco Es que no me queda La sobermera de la salsa Y esto solo sabor